Listo amigos, pues ahora estamos aquí con los guppies, es un criadero, de hecho ya me mostró algunos de los ejemplares que hay, también como todo, también hay diferentes tipos de guppies, verdad? Si, hay diferentes tipos de guppies, diferentes tipos de nombres, y coloraciones, de todo hay, se empezó con el guppie común, el guppie del millón se le llama, porque por cada puesta pueden tener hasta 110, 130, y cada mes, o sea, cada mes pueden tener esa cantidad de peces, entonces por eso se les denominó como el guppie del millón, pero ya a partir de ese guppie empezaron a sacar los guppies de línea, se les llama de línea porque son escogidos genéticamente, o sea, uno que te guste, los sacas del estanque y lo empiezas a reproducir, y empiezas a sacar una sola línea, ahí es trabajo de mucho, mucho tiempo, o sea, ir reproduciéndolos, ir esperando que crezcan, ver la coloración, entonces de ahí empieza todo, de hecho todo esto se da mucho en Tailandia, en Indonesia, todo esto de lo guppie se da mucho allá, aquí en México, pues vienen, lo trajeron desde allá, en envíos y todo eso, y ya hay creadores aquí como yo, que son creadores de guppie, de línea, de diferentes líneas. Ok, ¿y por qué están divididos? Para que no se me crucen y no se cruce su gen, por ejemplo estos van a ser dorados, y si nacen van a ser todos dorados, eso es un full gold, nada más que ahí ya falleció el macho, pero la hembra está cargada, sigue cargada. De hecho me comentaba este César, que por ejemplo ahorita que el macho ya está, que se murió, puede tener hasta 6 veces huevecillos la hembra, lo que hace es que guarda el esperma del macho durante ese tiempo, y pues se sigue estando embarazada, ¿verdad? Si, se reproduce sola, puedes dejarla así, y en 6 meses ella se va a estar reproduciendo, y va a estar sacando los alevines, ella a diferencia de los guppies, a diferencia de los betas, ellos, los betas son por huevo, ellos no, los guppies, ellos, por eso los ven gorditos, porque ellos con la forma de que los huevos los guardan ellos en su estómago, las hembra, y ya cuando nacen, nacen ya los guppies, ya los sacan ya vivos. Ah, ok. No son por huevos, ya son vivos, entonces eso es lo que manejan todos los guppies, todos los tipos de guppies que hayan, ya te digo, se vuelve, la hembra tiene una bolsa, no me acuerdo ahorita el nombre de la bolsa, pero esa bolsa guarda el esperma, y cada mes, cada mes esa esperma lo libera, y se fecunda dentro de sus huevos, y otra vez empieza, durante 6 meses. Qué interesante, bastante interesante, y de este lado, es un King Cobra, amarillo, ese está chico, todavía, el macho, el adulto se me murió, pero me acaban de llegar ahorita con nosotros, con el otro paquete que compré, y voy a meter ahí otro macho grande, pero si tú ves también las hembra están cargadas, Sí, tan gorditas, y por ejemplo, este tipo de plantación, ¿es natural? Es natural, pues ahora sí que la compro yo especialmente para que los, si tú ves por ejemplo acá, se esconden, Ah, ese no había visto, sí. Se esconden los alevines dentro de la planta, ¿para qué? Porque los peces, los adultos, no se los coman, entonces esa es la planta que yo tengo para que me ayude a salvar la mayor cantidad de, 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 cría. Por favor, alevines. Esa se le llama cola de zorro, es una planta que se llama cola de zorro, no es flotante, pero yo la dejo flotante, esa se debe de plantar en los acuerdos plantados, pero también así sobrevive y también así se reproduzca. Aparte si ya te dio resultado, pues, qué mejor. ¿Y este qué, es un caracol o...? Sí, caracol. ¿Y qué función tiene? Que me limpie la pecera, todo, se toma todo el alga. Con razón, sí veo que en cada pecera tiene su caracolito. Bueno, y estos colores son más... Es un dumbo mosaico. Es un dumbo mosaico. A los colores que tiene, son más intensos. A eso se les llama dumbo por lo grande de las aletas. Ah, ok. Perfecto. Y a este lado tengo un red tie. Es el macho y las dos hembras. ¿Cuál es el macho? El macho es el que tiene en color la aleta de la naranja. Ah, el más pequeño. El más pequeño. Siempre en los guppies el más pequeño es el macho y el más grande es la hembra. ¿Cuántas hembras hay dos? Nada más hay dos. ¿Cuántos llegan a poner? Desde uno hasta cien. No, pues sacan a cada rato. Sí, cada rato. Me imagino que te hace estar con bastantes crías. Sí, tengo muchísimas crías de ellos. ¿Estos qué son? Black Moscú. Black Moscú. ¿Ya sacaste crías de estos? Sí, ya. De hecho ya las vendí. La primera vez que saqué crías de ellos me fueron hacia Balthierrilla. Los vendí en Balthierrilla. Ah, en Balthierrilla. Allá la ciudad del nopal. De hecho yo trabajé un tiempo allá. Estaba en Balthierrilla. Y aquí están las crías de todos esos que viste, aquí hay crías. Por ejemplo, de Black Moscú, esta es cría de ellos. Las crías y las juntas. Sí, pero dependiendo, por ejemplo, aquí son puras hembras. Si detecto que ya una, o sea, que hay un macho que se me, por ejemplo, se me coló, ya el macho lo agarro y lo paso a la siguiente pecera. Lo separo por hembra y macho para que las hembras, como quien dice, sean, que no, como te diré, como se les dice a los humanos, ¿no? Que sean vírgenes. Ajá. Entonces para que no se me crucen y poder yo venderlas así. Ah, ok. Ya con su, mantener su gen. Su gen, ajá, que no se crucen. Porque si se cruzan con otro, pues es esperarte seis meses a que vuelva a tener el gen y todo. O sea, ¿por qué? Porque tiene el gen del macho durante seis meses. Entonces es un trabaquillo de tiempo, por eso yo trato de dejarlos apagados por machos. Bueno, en este caso hembras y machos. Ah, ok. Y aparte de la coloración ahí pierde porque luego, luego, ahí se ve, mantiene su coloración, aunque sean crías. Sí, exactamente. Porque muchos de los animales cuando, cuando nacen son diferentes, ya como crecen. Entonces les cambia la coloración, pero, pero no, los guppis permanecen sus colores desde pequeños, ¿verdad? Sí, sí, los guppis desde pequeñitos empiezan a agarrar coloración. También depende mucho de la alimentación que uno le dé. Si uno les da alimento vivo, este, el pez agarra coloro luego desde chiquito. Si uno les da alimento seco, pues tarda un poquito más en, en dar el, la coloración. Este parece un arcoiris. Sí, sí, sí. Tiene en su cola bastantes colores. Está muy padre. Ahí hay de todo. Ahí son machos, los machos, flamingo, este, cobra, ender, hay de todo. Entonces aquí ya seleccionas al macho y lo pasas a, a una pesada con las hembras. Ajá. De este, por ejemplo, de estas, de estas peces, a mí me llegan por lote. Entonces yo el lote, no es de que yo escoja, no, nada, este, este, no, sino que me dicen ahí te van 100 y ya yo aquí escojo. Aparte de reproducir también, ¿cuáles? Los revendo, como aquí dice. Ah, ok. Muy bien. Aquí tengo bluegrass, nada más que también falleció el macho, pero mira, si te das cuenta que hay crías. Entonces ya tuvieron. Entonces las crías, las pones de este lado, por eso le pones esta malla. Para que las crías cuando nazcan, se crucen los lobos para acá y no se las coman. Y ya las que no alcanzan a llegar, se suben a la planta. Sí, aquí hay unas, aquí arriba, en la planta. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Pero si los llegan a verse, aquí están. Los corretean y hasta que los alcanzan. Ahora también ahí, este, interviene mucho la, pues sí, lo que es la vida, la naturaleza. Ahora sí te dicen que al que se lo comen es porque no es rápido y no es ágil. Entonces es mejor que se lo coman, es lo que muchas te dicen. Pero yo trato de dejar que se me sobrevivan la mayor cantidad de guppies y no tener pérdidas. Muy bien. Acá son crías, todas estas son crías. ¿A los cuántos son adultos? A los tres meses. Uf, son rápidos. Acá también son crías. Crías, estas ya son más grandes. O sea, tienen como dos meses y medio. Al chiquitito, por ejemplo, de acá arriba les dicen alevín. A esto ya se les dice juveniles. Los alevín son los que acaban de nacer. Sí, se les dice alevín desde que nacen hasta el mes. Después del mes, a los dos meses, se les dice juveniles. Y de los tres meses adelante ya son adultos. Ya son reproductores. Ya son reproductores. En cuestión de los machos. Las hembras para ser adultas duran cuatro meses. Las hembras a los cuatro meses ya son reproductores. ¿Y cuánto viven más o menos? Un año y medio. Un año y medio. Macho, hembra. Macho, hembra. Hola, ¿qué tal amigos? Espero que les haya gustado este video. Lo hice en dos partes porque si no se iba a alargar bastante el video. Entonces, por ese motivo lo hice así. Y de hecho este final no era. El final que estaba hubo un problema con la cámara, con el celular que tenía. Entonces, ya lo último, el desenlace, ya no se escuchaba. Entonces opté por hacer otro final. Y pues aprovechando, les voy a mostrar qué es lo que me traje allá del creadero de César. Aguántenme tantito, déjame y se los muestro. Listo amigos, me traje este beta. Es Half Moon Red, no sé, no me acuerdo. Pero, pues aquí estamos. Un pececito más que se une a mi colección. Y pues creo que valió la pena. Porque está muy, muy, muy bonito. Entonces, pues esperemos que nos dure un buen rato. Y pues ya, sería todo. Les quería enseñar este beta. La verdad me gustó mucho. Había otros colores. Azules. Otro también me había gustado. Pero pues ya me decidí por este. De hecho ya le compré su alimentito. César me regaló alimento vivo. Para darle de comer. Y este, también pasen al canal de Betas Luter. Luter de Juventino Rosas. De hecho trabaja con César. Aquí le pongo su Facebook. Y este, para que se dé una vuelta. Si también les interesa algún ejemplar. Entonces para que se comuniquen con él. Entonces pues ya de mi parte es todo amigos. Espero que les haya gustado este video. Y denle like, suscríbanse. Suscríbanse. Ah, y por cierto vienen muy buenos videos. Y vamos a conocer a una PIMS. No les voy a decir de qué se trata. Pero, este, estoy seguro que les va a gustar bastante. Sale amigos, pues ya de mi parte es todo. Suscríbanse. Denle like a los videos. La campanita también, por favor. Y hasta la próxima. Chao. Chao.